Muy buenos días traders, Marcelo el fundador del Day Trading Academy. El día de hoy estamos respondiendo la pregunta de cómo aprendieron los traders antes que existían las academias. Antes de existir las academias, ¿cómo se formaban los que deseaban ser traders? El mundo del trading obviamente es algo que uno no definitivamente puede aprender en la universidad. Adentro de la universidad lo que les enseñan es al final la teoría de cómo ser un trader o la teoría del mercado o unas teorías de cómo debería funcionar el tema de la bolsa. Entonces ellos te van a decir cómo valorar una empresa, el pensamiento antiguo sobre el análisis fundamental, cómo analizar si una empresa está valorada mucho más abajo de lo que debería ser, cosas así. Entonces si uno quería aprender antes el tema de cómo invertir en la bolsa, uno tenía que ir a donde lo estaban haciendo. Entonces antes de 2008-2009 a donde había una regulación, parte de The Dodd-Frank Rule que limitaron los bancos a tener sus propios traders, se llama en inglés prop desks, escritorios propietarios o los traders propietarios de un banco. Y ahí más allá para darles un poquito de la historia de la bolsa, después de la crisis, de la depresión de 1929, limitaron los bancos ser brokers, la entidad financiera que te ayuda a poner órdenes en la bolsa. Entonces después de Clinton, o sea no Trump, no Obama, no Bush, sino Clinton, él quitó esa regulación y ahora los bancos empezaron a ser brokers también y empezaron a arriesgar el dinero de las personas en la bolsa. Entonces uno siempre tenía que ir a ver un trader que trabajaba por esos bancos o tenía que ir a aprender de una persona que ya lo estaba haciendo o ir a trabajar por un broker. Yo creo que la mayoría de ustedes han visto la película The Wolf of Wall Street y esa es una película a donde él trataba de vender acciones que eran muy riesgosas, que en inglés se llama penny stocks, acciones que están abajo de más o menos 5 dólares pero técnicamente abajo de un dólar. Y él es lo que se llama un broker, no era un trader. Entonces quiero que ustedes entiendan el concepto de la diferencia de un broker y un trader porque un broker es la persona, la compañía o la persona que acepta el orden y el trader es la persona que pone el orden. Entonces antes de que yo empecé el trading, antes de más, ya tengo ya casi 17 años de experiencia en la bolsa, la única manera de poder hacerlo era ir a Wall Street o ir a trabajar por un banco o una identidad, un fondo propietario a donde ellos te podían enseñar. Yo he conocido muchos traders de esa manera cuando yo obviamente estaba tratando de empezar y arrancar porque la mayoría de personas no quieren compartir lo que ellos conocen porque obviamente después, antes, se sobre liquida, vamos a decir, sobre, hay muchas personas que están haciendo la misma cosa y después una persona no tiene la capacidad de seguir haciendo dinero de la misma manera. Ahora, como hay tanta liquidez y hay tantas maneras diferentes, yo por ejemplo, antes que yo empecé de ETA, no sé, en 2010 creo que era, hace más de 8 años, ya casi 9 años creo, yo estaba operando solo, yo no quería enseñar a nadie, estaba viajando por el mundo, viviendo en Etiopía, viviendo mi vida del trader que viaja por el mundo y por fin ahí ya me convencieron a enseñar a las personas otra vez porque para mí es muy importante enseñar a ustedes, para mí es muy importante en un respecto darles a ustedes en Latinoamérica que en otros casos no tendrían la oportunidad, tener la oportunidad de invertir en la bolsa, operar en la bolsa y hacer dinero cuando no necesitan tener un jefe o no necesitan tener una barrera para poder entrar a hacer dinero. En la vieja escuela siempre teníamos que tener una persona que nos permitía tener un trabajo, una persona que nos permitía tener la capacidad de hacer dinero y es parte de la razón que ustedes, más que todo en Latinoamérica, España también y otros países en el mundo, yo voy al banco y me dicen, ah, pero usted tiene una cosa, una casa, pero eres tan joven. Y realmente en Estados Unidos es normal porque ya en Estados Unidos no hay esas limitaciones. Entonces para mí, enseñarles a ustedes a través de la academia es una de las mejores cosas que podía hacer porque antes no tendrían la opción de hacerlo. Esa es la razón que ya la mayoría de las personas que operan con barras TIC en Latinoamérica, con las barras de transacciones, obviamente aprendieron de nosotros por el hecho que ya hace 4, 5, 6 años solo operaban con velas japonesas. Entonces para mí es un orgullo ahora tener la capacidad de enseñarles a ustedes porque obviamente para mí es muy importante compartir con ustedes ese conocimiento. Antes, obviamente, hace 10, 15, 20 años era mucho más difícil porque uno tenía que tener el amigo, el socio o la persona que te permitía dejar entrar en este negocio y eso obviamente ha sido la parte más difícil de entrar en este mundo. Pero ya ahora ustedes tienen acceso de aprender por Google si ustedes quieren, 100% gratis si ustedes quieren. Obviamente DTA para mí ha sido la mejor academia en toda Latinoamérica, incluso en Estados Unidos. Ustedes buscan un website, una página de inversiones más grandes en el mundo que se llama Investopedia. Ellos dicen que nosotros somos una de las mejores academias en todo el mundo y para mí realmente ha sido un sueño tener la capacidad de enseñarles a ustedes y tener la capacidad que realmente darles la oportunidad de invertir y aprender. Entonces es básicamente eso. Uno tenía que tener el conocido o tener el patrón que nos daba permiso y tenías que literalmente entrar a una compañía financiera que normalmente era un broker como en Wolf of Wall Street vendiendo las acciones que uno no debería vender. Además que obviamente hay brokers buenos que no te roban el dinero como el mercado del Forex y también opciones binarias que ya es limitado y básicamente ilegal en Europa. Pero eso era básicamente la manera que uno lo tenía que aprender. Ahora ustedes tienen la ventaja que lo pueden aprender en cualquier parte del mundo. Tienen la ventaja que ya no tienen el patrón de 60 años, todo gordito en su silla de rey, teniendo que darnos a nosotros el permiso para poder aprender cómo invertir en la bolsa. Ahora ustedes tienen la capacidad de hacerlos y eso para mí ha sido un sueño. O sea, yo creo que ustedes han visto todos los viajes que hemos tomado, que pueden ver atrás de mí la hermosa, hermosa vista que tenemos acá en Sevilla, España. Entonces para mí les deseo lo mejor si quieren aprender 100% solos o si van a entrar en una compañía financiera. Pero ojo que ahora tenemos una situación a donde la manera que se opera es muy diferente de la manera que ustedes le enseñan en Latinoamérica que es el trading y cómo se ha hecho en el pasado. Porque ahora la mayoría de las personas inviertan a través del análisis técnico. La mayoría de las personas no operan a través de análisis técnico más que todo porque esto toma mucho más largo plazo. Y la mayoría de las personas operan con análisis técnico porque es la forma más fácil y para mí la forma que uno tiene la oportunidad, no es la garantía de hacer mucho más dinero. Entonces, bueno, yo creo que esto es todo para el tema. Muchas gracias por la pregunta. Cualquier duda nos avisan. Y les deseo absolutamente lo mejor en la bolsa y vamos a disfrutar acá la vista en España. ¡Suscríbete al canal!